Luis, Juan, Laura, Henry, Gustavo, Mercedes Y la música suena así La semana pasada soñé conmigo Vivo como tú que no era yo Dos años de mía sin pena Alguien te sueñe a tu venta En lo que digas día a día Mujer no seas entrometida Y ahora se rincha Pasó la noche partidía Morir con esta celda fría No, 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 no Listo es que tú Me he perdido Me he perdido En la noche me suelo Indon, indon Indon, indon Mi mamá, en la vida Mi razón, indon Te quiero Te quiero Tú, tenías razones para dejarme Si ahora sufren yo Paso una noche, tarde y día Muriendo en esta cena fría La verdad No, no, no Porque nada, aunque lejos me fue Es amor No, no, no Suficiente en amor No, no, no No, no, no Muy bien, muy bien No, 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 no Ayúdame Amén ¿Por qué virkó muñ쳤 получилось?